La presión policial sigue en aumento este viernes en las calles de Birmania, donde las fuerzas del orden volvieron a utilizar munición real para dispersar a los manifestantes contra el golpe de Estado militar y mantuvo arrestado durante unas horas a un periodista japonés. Las protestas más reducidas que en días anteriores y esparcidas en distintos puntos de las ciudades más importantes fueron reprimidas con dureza por las fuerzas de seguridad, que en algunos lugares dispararon munición real y granadas de mano. En Rangún, la ciudad más poblada, la policía cargó repetidas veces y disparó contra un grupo de unos centenares manifestantes en el centro de la ciudad. Pese a las cargas, las fuerzas del orden no consiguieron disuadir a los participantes, en su mayoría jóvenes. Asimismo, la policía bloqueó varias calles de la antigua capital para evitar las protestas y cargaron contra las personas que intentaron concentrarse allí. Además, en la ciudad de Mandalay también se produjeron incidentes violentos, donde hubo varios heridos y la policía usó granadas de mano para dispersar las protestas. Las manifestaciones en rechazo a los militares, que se extienden a lo largo del país desde hace semanas, también piden la liberación de los políticos electos arrestados por los militares, entre ellos la depuesta líder Aung San Suu Kyi.